Gordo, Gordo, desperta güey, desperta, por eso llegaste tarde, Gordo Ay Susi, Gordo, que pasa, gárrate, te tienes que ir a trabajar Ah si tienes razón Susi Oye, me regalas el pene que tiraste ayer Uy pues si ya no tenia tres dientes Si no importa Bueno y eso por que Se lo quiere regalar a la señora Garza La señora Garza Si, de los vecinos nuevos Ah si, si, esta bien Si, mire es que ella es muy buena conmigo Aparte que me acarice aquí la cabecita y la pancita Me regaló unas de novia el otro día Ah muy bien Y mira pues solo es de que de buena onda le está ayudando Pero en eso que llega su marido Don Cruz Treviño de la Garza y Garza De los Garza García de Nuevo León Y que la regaña Que le dice ¡Lieja desgraciada! ¿Cómo que tiraste el peine porque se le cayó un diente? Y la pobrecita no me responde El viejo es que eres el último Ah caray ¡Mmm! ¡Gracias!